¿Hay riesgo de tercera guerra mundial? Pues es lo que debemos evitar. Y para eso creo que es muy importante medir las palabras. Porque después de una escalada verbal, bélica, puede venir algo absolutamente irreversible, que es lo que tenemos que evitar. Yo creo que el diagnóstico es claro. Hay una potencia nuclear dirigida por un régimen autoritario, por Vladimir Putin, que ha invadido de manera ilegal, injusta y justificada, un país democrático, europeo, que estaba decidiendo acercarse, mirar hacia Europa, como esa Europa democrática unida, que es lo que en realidad teme Putin. Por tanto, creo que lo más importante ahora mismo es medir bien las palabras y actuar como estamos actuando. Unidos, primero en la condena, en segundo lugar en la solidaridad con el pueblo ucraniano, y en tercer lugar en la contundencia con unas sanciones que están haciendo daño a Putin, a la oligarquía, y lógicamente también a la economía rusa. Entiendo que es una hipótesis posible, una guerra mundial, lo digo porque hemos visto la escalada a tan solo 20 kilómetros de un país OTAN, de Polonia, ataques, ataques de las tropas rusas. Sí, yo he tenido ocasión de poder contactar con el primer ministro Morawiecki, de Polonia. Hace muy pocos días estuve en Letonia, con el primer ministro, visitando a las unidades militares que tenemos allí desplegadas. El verano pasado estuve precisamente en Lituania y también en Estonia. Para que se hagan una idea los ciudadanos que nos estén viendo, es una frontera que no tiene ninguna cordillera, es simplemente unos kilómetros los que separan a países muy pequeños, como puedan ser, por ejemplo, los de las repúblicas bálticas, como Letonia, Estonia o Lituania, junto con una gran potencia como es Rusia, o un gobierno títere como es el caso de Bielorrusia. Por tanto, creo que es importante que seamos conscientes de que nuestras fronteras, en el momento en el que pertenecemos a la Unión Europea, son las fronteras del conjunto de la Unión Europea. Y aunque estemos muy separados físicamente y geográficamente de ellos, lo que tiene que saber Putin es que no solamente el artículo 5 de la OTAN, sino también el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, obliga a todos los Estados miembros a ser solidarios y a responder de manera conjunta en caso de que efectivamente Putin invada o plantee alguna presencia militar o una escalada bélica en países pertenecientes a la OTAN o pertenecientes a la Unión Europea. Pero insisto...